¿Para quién? ¿Para quién? ¿Es una pedo que está haciendo la mamada? No pedo ¿Por qué me colé? ¿Por qué? ¿Por qué me colé? ¿Y así es? ¿Cómo es? ¿Tú nunca lo has visto pedo? ¿Eh? ¿Pero por qué celular, pendejo? Ah, pa' el mío Ay, como sé cuál es el de tu güey Es horrible Es todo de tecnología ¿Para cuál celular, güey? ¿Eh? ¿Para cuál motor roque? ¿Para cuál motor roque? Ah, no sé, güey ¿Esta vela, pa' qué? Ah, güey ¿Cómo? ¿Te vas a con uno? Ay, como pito en uno No, porque ¿Para qué? ¡Ay, cabrón! Mira lo rey, mago Espérate, culero, mamá Este es dientesal que diga Maltazar ¿Qué refiero, Reyes? ¿Qué refiero, Reyes? Una congota Ah, muy bonita Pues, entre aquí, chiquita ¿Eh? Eh, ¿de quién? ¿De quién? Este es caluche ¿Pa' quién? ¿Pa' tu mamá? Ah, tú te jalo cuido, güey Puede ser regalo y chido Quiero los tenis, los tenis de pinches puercos, güey Vara de guardia en blanco ¿Quiere los tiro, culero? ¡A los peces! ¡A los peces! ¡Mamá! ¡¿Esto qué es, güey? ¡No! ¡No! ¡Pásame mi teléfono! ¡Perdón! ¡No te voy a caer! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Qué baboso! ¡Avita de zapato en la calle! ¡Fa! ¡Qué puto! ¡Ey graba tu madre, güey! ¡Como! 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 ¡Chupas! ¡Conservas! ¡La verdad! ¡Claro que tenis, güey! ¡Ah! Parece que ya tienen como un pinche medio año ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¡Para qué qué? ¡Para qué! ¡Toma señora, güey! ¡Embarazada! Estaba esperando trillizos, güey Lleva una ensalzante y le dice ¿Qué onda deja su puta madre? ¡Saque todo lo que traiga! Y antes de que huya con su bolsa, güey Le dice No, bueno, no le dice Le tira tres balas, güey Ya, güey Entonces De suerte, güey Sobrevive la... La pinche ruca, güey Y va con el doctor Le dice el doctor, güey ¿Y sabe qué, señora? No se preocupe ¡Ay! ¿Sabe qué, señora? No se preocupe Sus hijos alrededor de trece años Van a reces... Van a... Los proyectiles saldrán solos Y ya, güey Y pasan, güey Los pinches... Que transcurren los años Y el primer día llega el morillo, güey Amá, fíjate que fui a echar un pinche cagadota Y me salió una bala En vez de la caca Ay, mi hijo Y dice el otro Mamá, me da mucha pena Pero fui al sanitario y expulsé una bala Y llega el tercero Mamá, me estaba, me la estaba jalando Y se asomó la abuela y la maté No es tan chido, vayabé a니se, rey words Tan chido, tan chido Arriesita Es lo bueno que yo tengo, güey Cuando ando un pedo dejo la feria en mi casa La neta, si no me dijo ¿Por qué? Para caer circular Eh, güey, pero la neta es lo que yo tengo Si no Si no Eh, dame mi pinche idea No, compadruma No, güey Revire, revire Más cerca, igual entis Dame un vaso de agua, ¿no? Barra Ya sigue el otro de rayar Bueno, pero se pueden cometer crímenes Yo no sé, pero se va a mocar la boche A lo que me gusta Cuánta, cuánta Hombre, a mi beguería, mojo Este beguería, mi beguería, compadre Este beguería, chido, güey El pinche vaso de chillón era Vi grabar a tu madre, baboso El chaparro Chaparro El pinche vaso de chillón Sin llorando ¿Qué te decía? Y ya, güey, yo sí supe No, cabrón No sé, ya por qué lloraba Y yo sí supe Yo hasta ahí supe Ah, hombre, ahí vine a chiclarte con el cintira Ah, no mames, no mames, no mames, perro Escucha, tío, ¿ves, eh? No, güey Pares de puto No mames, perro, si dole No mames, merga Ah, pendejo Ah, no mames, no ¿Qué mames qué, perro? ¿Qué mames qué? Déjame, lo hacen tu base o no va a mandárselo a la señora Mándaselo de una vez, güey Ay, que no lo das, ¿qué? ¿Qué puedes, güey? Te va a chingar la bocina, eh O sea, pa' qué merga se Con licuradora, culero No lo ten, güey, pa' que no se chique No sé, con tu madre, perro No mames, güey, se las compone Ya déjala ahí, güey, no está No mames, jaz, colócalame, ¿sabes que no la mando? No, no mames, güey No sé, culero ¿Qué? Ay, qué, perro No mames, vas a quebrar el pinche vidrio, tú también, pinche borracho Este me pones el pantador No, mañana, güey Quieres que me vayan calzones Y luego de la Sandra Que ya está amaneciendo, vamos a jugar fútbol Vamos a jugar Vámonos 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 Vámonos